Pasaron a la segunda ronda. Felicitaciones, lo lograron. Pero no se confíen, porque de ahora en adelante la competencia será más dura. Solo dos de ustedes seguirán en competencia para hacer una exhibición con mil cupcakes que serán presentados en la fiesta y el concierto de All American Rejects. También estarán compitiendo por la oportunidad de irse a casa con 10 mil dólares, pero tendrán que ponerse a prueba. Los chicos de All American Rejects tocan su estilo propio de rock alternativo para las multitudes del mundo y por el lanzamiento de su nuevo disco, Kids in the Street, habrá una gran fiesta. Así que, por el espíritu de la banda y de su música, cada uno deberá crear tres cupcakes con sabores impresionantes y decoraciones llamativas que sean dignos de compartir el escenario con Tyson y sus compañeros de banda. Recuerden que nuestros jueces se basan 50% en el sabor, además de 50% en la presentación. Tienen 75 minutos. ¡Desde ahora! ¡No puedo creerlo! Eso estuvo cerca, sabía que no iba a ser fácil. Bien, ¿y ahora qué haremos? Masa de zanahoria con glaseado de queso crema. El primer cupcake será de zanahoria con coco y piña, cubierto con mi glaseado cremoso de queso crema, con mis nueces picant dulces y una estrella hecha de fondant con una nota musical. Hagamos el cupcake de tofe de caramelo. Mi segundo cupcake será de chocolate y lo rellenaremos con caramelo, cubierto con un glaseado de crema dulce y tofe casero. La decoración será una guitarra. Y hagamos el cupcake de pizza frutal. Mi tercer cupcake será de limón con un relleno de glaseado con fruta, cubierto con una galleta, frutas y el logo de la banda. Sé que les va a encantar. Bien, tú haces los rellenos y las decoraciones y yo haré la mezcla. Bien, hagámoslo. Perfecto. Estoy segura que les encantará nuestro cupcake. Sí, lo amarán. Hagámoslo. Me siento muy bien. Siento que fuimos las mejores y quiero que nos mantengamos así. Comenzaré con las mezclas de red velvet y blue velvet. Nuestro primer cupcake será una combinación de red velvet y blue velvet, todo en uno. Estarán cubiertos con glaseado de queso crema y los serviremos en un cono para que parezcan micrófonos. Agreguemos el whisky a la mezcla para probarlo. El segundo cupcake será nuestro cupcake ebrio. Será uno de chocolate relleno con ganache de chocolate y whisky, cubierto con un glaseado de ron y crema dulce. Además estará decorado con una mano rockera hecha de fondant. Mi tercer cupcake será de chocolate relleno de ganache de chocolate blanco, mantequilla de maní y pretzels, cubierto con un glaseado de mantequilla de maní y bañado con ganache de chocolate, decorado con trozos de pretzel y una guitarra eléctrica hecha de fondant. Ganaremos esto. Escucha, haremos tres cupcakes, ¿bien? De acuerdo. ¿Qué haremos para decorar? ¿Se te ocurre algo? Pasar la primera ronda fue fantástico porque tengo tres cupcakes muy buenos que quiero mostrarles. Hagamos un cupcake de chocolate con una pequeña sorpresa adentro. Mi primer cupcake será de chocolate relleno con una trufa de caramelo y chocolate. Tendrá un glaseado de caramelo y la decoración será una nota musical sobre una estrella. ¿Qué tal un cupcake de chocolate con café espresso? Mi segundo cupcake será uno de café espresso con un poco de licor de café en su interior y un glaseado de café espresso. Lo decoraré con una mano roquera. ¿Qué tal si hacemos algo con naranja? Naranja. Perfecto. Mi tercer cupcake será de chirimoya alegre con un glaseado de crema dulce sabor naranja y cáscara de naranja rallada. Para la decoración usaré spray de color para que se vea como el logo de la banda. Comenzaré con el de chocolate, ¿sí? Con el cupcake de chocolate. Tyson, ¿no necesitas a un nuevo integrante? Bueno, quizás puedes tocar. Ah, una hora. ¿Una hora? Una hora. Empecemos a poner las mezclas en los moldes. Mi idea para los cupcakes de red y blue velvet era que fueran una masa roja y azul cubierta con un glaseado de queso crema. Esos son los colores de la banda. Queremos que los colores se mantengan separados, porque si se mezclan, se volverán morados. ¿Cómo es la pizza frutal? Es de galleta con un glaseado de crema dulce con frutas de la estación en la parte superior. La mezcla de chocolate se va al horno. Ahora pondré los de chocolate al horno. Aquí voy, aquí voy. Estos van entrando al horno. Bien, listos para ti. ¡Rápido, 30 minutos! ¿Quedan 30 minutos? Lo hago con una cuchara de té o con la botella. Comienza con dos cucharadas, porque queremos que se sienta el sabor. Quiero agregarle un poco de whisky al ganache de chocolate, porque ese es un trago roquero. Erika, creo que el sabor está demasiado, demasiado fuerte. Oh, no. Esto está asqueroso. Horrible. Si servimos esto, nos iremos a casa. Tiene demasiado alcohol. Pienso en cómo solucionarlo, y ya que tenemos glaseado de ron, decidimos agregarlo a la mezcla. Una cucharada. Oh, mucho mejor. Perfecto. ¡Oh, no, no, no! ¡Angie, olvide las galletas! Ten esto. De repente recuerdo que olvidé hacer las galletas. Tienes que hacerlo rápido. Y pienso, ¿cómo voy a hornearlas y luego esperar a que se enfríen? Bien, voy a comenzar con el glaseado. ¡Diez minutos! ¿Qué más tenemos que hacer? No hay que hacer. Estoy bañando los conos para nuestros micrófonos. Fantástico. Encontré esta estampilla en el estante. Necesito una cuchara. Necesito una cuchara. Saca el caramelo del horno. ¿Segura que ese es el de Rona? Bien. Las galletas están calientes. Las llevaré al refrigerador. ¡Un minuto! ¡Queda un minuto! ¡Date prisa! ¿Y las galletas? Sí, las galletas. Los platos están sucios. ¡Límpialos! ¡Límpialos! ¿Qué tan blanco? ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡El tiempo se acabó! No lo sé. Siento que estoy en problemas. La segunda ronda fue un desastre. No sé qué les gusta, así que espero que estos les agraden.